Bien amigos, ahí tenemos esa imagen sublime del encuentro del río Campo Alegre que pasa por ese cañón después de nacer en el nevado Santa Isabel y recibe en este lugar las aguas del río San Eugenio por cuyo cañón el que estamos observando pasan sus aguas después de nacer en el nudo del paramillo de Santa Rosa de Cabal aquí se integran y posteriormente vierten sus aguas en el río Cauca dos ríos que se deben escribir con letras de oro y pronunciar con reverencia sencillamente porque a la vuelta de pocos años ya sus aguas prácticamente habrán desaparecido porque los alimentan los glaciares del parque nacional los nevados que están desapareciendo en total que esto tiene que mover a todo el mundo a crear conciencia y a darle una mirada reverente a nuestros ríos a nuestras quebradas a nuestros afluentes no convertirlos en cloacas no desviarlos de su fin que les dio Dios o la naturaleza si usted tiene una tradición diferente que es crear vida y garantizarle a las nuevas generaciones su supervivencia gracias por ver el video gracias por ver el video